Entonces, tenemos que 20 personas utilizan anteojos solamente. 90 personas no usan anteojos. 90 personas no usan anteojos. O sea, pueden estar aquí afuera o pueden estar aquí, que solamente usan sombrero. 70 no usan sombrero. O sea, 70. Lo vamos a poner acá una X, que son los que están afuera. Bueno, mejor lo pongo acá. Ya está. 70 no usan sombrero. O sea, A más X. No, no va a ser el otro número. 70 no usan sombrero. Los que usan sombrero y anteojos son los tres cuartos del total. Son los tres cuartos del total. Serían tres cuartos del total. Ah, todavía no saben cuántos es el total, ¿cierto? Me olvidé de eso. Ya. 20 personas usan anteojos solamente. 90 personas no usan anteojos. 70 no usan sombrero. Los que usan sombrero y anteojos son los tres cuartos del total. ¿Cuántas personas? Ya. Creo que no nos habla. No nos habla de los que no usan ni sombrero ni anteojos. Vamos a ver qué se hace. 90 personas no usan anteojos. O sea, puede ser acá en 90 menos tres cuartos del total. 70 no usan sombrero. 70 no usan sombrero. O sea, esto acá sería... Creo que ese dato, miren. Si 70 no usan sombrero, ¿ok? O sea, todo menos esto es 70. Entonces, ahí tenemos 20 y afuera irían 50. Para que sumen los 70 que no usan sombrero. Ya está. 90 personas no usan anteojos. 90 personas no usan anteojos. O sea, este 20 no forma parte. O sea, solamente 90 personas no usan anteojos. Serían los de acá más los que están afuera. Entonces, ¿cuánto iría acá? Iría 40. Bueno, dice 40, 90 no usan anteojos. Ya, como que ya está saliendo. Los que usan sombrero y anteojos son los tres cuartos del total. Ya. Igual nos vamos a soltar del de medio. ¿Cuántas personas usan sombrero y anteojos? Justamente nos piden esto de acá. Tres de cuartos. Algunos otros se nos hará pasado. Veinte personas usan anteojos solamente. Noventa personas no usan anteojos. Ya está. Setenta no usan sombrero. Setenta, ya está. Los que usan sombrero y anteojos son los tres cuartos del total. ¿Cuántas personas usan sombrero y anteojos? Ya está. Ya está. ¿Cuánto sería el total entonces? El total serían los 20 de los anteojos. A ver, a ver. Tres cuartos el total. O sea, el total es cuatro cuartos. Es un cuarto. Veinte. Más. Sale, sí, sale 330. Está bien. Camila se llevó los cinco puntos. Y esto es fácil de razonar, miren. Si acá hay tres cuartos del total. ¿Dónde está el un cuarto restante? O sea, el un cuarto del total. O sea, total cuartos. Va a ser igual a cuánto? A lo que está acá. Pero lo voy a hacer mejor de la manera. Si no, van a volver. Freixmar, victoria. Ya. Ya le dejé ingresar. No me lo vamos a hacer de la manera clásica. Vamos a sumar todo. Veinte más cuarenta más cincuenta. Ahí son ciento diez. ¿De acuerdo? Ciento diez más tres cuartos del total. ¿Sería igual a cuánto? Al total. ¿Cierto? Entonces, esto menos tres T cuartos. Lo vamos a pasar a arrastrar. Nos quedaría ciento diez. Es igual a T. Menos tres T cuartos. Ya salió ya. Entonces, para hacer que estas fracciones sean homogéneas, esta T de acá, que está solita, la voy a multiplicar por cuatro y la voy a dividir por cuatro. Entonces, si ustedes simplifican, ya les digo, sale lo mismo. Ya. Nos va a quedar entonces ciento diez. Va a ser igual. Va a ser igual. Aquí nos va a quedar el mismo denominador. O sea, cuatro. Y acá arriba, cuatro entre tres. Perdón. Cuatro menos tres. Uno. Cuatro tres menos tres T. Uno solo T. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Cuatro pasa a multiplicar. ¿Y T es igual a cuánto? A cuatrocientos cuarenta. Pero eso no nos piden. Eso no nos piden. Nos piden esto aquí. Tres cuartos de T. Sería tres cuartos. ¿De quién? Del total. Pero el total, ¿cuánto es? Ya descubrimos que es cuatrocientos cuarenta. Cuatrocientos cuarenta. ¿Listo? Solamente nos queda simplificar. Cuarta, uno. Cuarta, ciento diez. Y ciento diez por tres. Trescientos treinta. Me voy a desacordar, Camila, para darte los puntos. Camila fue, ¿no? Sí, Camila fue. No sé cómo le salió a trescientos treinta, pero le ha salido trescientos treinta. Ay, ya está. La seis toca a la siete. Ya está. Con un poquito de fe nos tiene que salir. Ahí está nuestro conjunto. Es como nuestro universo. Acá otro conjunto. Y acá de azulito otro conjunto. Ya está. Algo nos va a tener que salir. Bien, veamos los datos. En una reunión de profesores, veintitrés usan corbata, dieciséis anteojos, diez solamente anteojos. Ya. Nos hablan entonces de corbatas y de anteojos. Y nos piden cuántos profesores estaban reunidos. O sea, nos piden el total. Total. Ya. En una reunión de profesores, veintitrés usan corbata. O sea, corbata, veintitrés. Dieciséis usan anteojos. Dieciséis usan anteojos. Diez usan solamente anteojos. Diez usan solamente anteojos. Pero dice que anteojos es dieciséis. ¿Dónde irían los seis restantes? Acá. Por lo tanto, los que usan solamente corbata, sería dieciséis. Ya. Dice, y diez usan solamente anteojos. Los que no usan corbata, los que no usan corbata, serían estos diez que no usan corbata. Y de repente hay uno que está acá afuera. Los que no usan corbata son el triple de los que usan solamente corbata. ¿Cuánto es el triple de diecisiete? Cincuenta y uno, ¿cierto? Cincuenta y uno. Ya. Dice que esos cincuenta y uno son los que no usan corbata. Pero acá tenemos diez. Entonces, acá tendría aquí el cuarenta y uno. Los que no usan corbata son el triple de los que usan solamente corbata. ¿Cuántos profesores estaban reunidos? Bueno, toca sumar el total, ¿cierto? Diecisiete más seis más diez más cuarenta y uno. Diecisiete más seis. A ver, sumando, porfa. Más diez más cuarenta y uno. Sería cincuenta y uno, cincuenta y siete, sesenta y siete, setenta y cuatro. Clave, la letra D. Así es. Así lo tienen que resolver en el examen. Bien bonito. ¿Están bien, no? O están volando. A ver, hablen. Hablen, 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 hablen. Vamos ahora con la ocho. Ya, a ver, así. Dice, de sesenta deportistas, ya. Ah, ok, son sesenta deportistas. Genial. A ver, con otro color. Ya, el total dice que sesenta. Vamos a colocar. Básquet, vole y fútbol. Ah, o sea, son tres. Bueno, con un poquito de fe ya salió, ¿no? Todo sale. Ahora son tres deportes. Y creo que ahí vamos a quedar. Ahí. Entonces, el de rosita va a ser fútbol. El amarillito va a ser básquet. Y luego está el de celeste, que es fútbol, básquet, voley, voley, voley. Ya. Ya. Miren, de sesenta, o sea, el total es sesenta. Total sesenta. Se observa, veinticuatro de ellos practican fútbol. Ok, o sea, fútbol es igual a veinticuatro. Veintiséis practican básquet. Veintiséis practican básquet. Veintiséis practican básquet. Y veinticinco practican voley. Ojo, estoy completando los datos nada más. Todavía no estoy haciendo nada extraño. Veintiséis practican. Veinticinco voley, ¿no? Veinticinco, veinticinco. Ya, practican voley. Trece practican fútbol y básquet. O sea, fútbol y básquet dice que practican trece. Tres. Diez practican básquet y voley. Básquet y voley dice que lo practican diez. Nueve practican fútbol y voley. Nueve practican fútbol y voley. Si seis practican los tres deportes, ¿cuántos no practican ninguno de esos deportes? Ya dice que seis practican. Y nos preguntan por los que viven afuera. Ya está. A ver. Comenzamos con fútbol, ¿de acuerdo? En fútbol hay trece, seis y nueve. Eso suma veintiocho. ¿Qué? ¿Ya se pasó? A ver, a ver. De sesiones deportistas, se observa que veinticuatro de ellos practican fútbol. Veinticuatro de ellos practican. Veintiséis practican básquet y veinticinco voley. Trece practican fútbol y básquet. Nueve practican voley. Nueve practican voley. Nueve practican fútbol. Seis practican los tres deportes. ¿Cuántos no practican ninguno de esos deportes? Qué raro. A ver. Trece practican fútbol y básquet. Ya, 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 ya. Entonces creo que primero había que poner el dato del. Ay, no puede ser. Bueno, lo tendré que pintar con. Para colocarlo en. Ya, acá. Aquí. 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 Ya. Dice que seis practican los tres deportes. ¿De acuerdo? Hoy voy a colocar el seis acá. Ya. Ahora bien, comenzamos entonces desde acá. Trece practican fútbol y básquet. O sea, trece tienen que estar acá. Pero como ya tenemos seis, acá iría siete. Nueve practican fútbol y voley. Nueve practican fútbol. Pero como acá tenemos seis, acá sería tres. ¿Cierto? Nueve practican fútbol y voley. Seis practican ya. Me falta el otro. Diez practican básquet y voley. Diez practican básquet y voley. Pero acá como tenemos seis, acá sería cuatro. Ya está. Ahora bien, comenzamos con fútbol otra vez. Fútbol veinticuatro. Pero acá tenemos siete, tres y seis. Eso suma dieciséis. Para veinticuatro, acá tendría que haber ocho. Vamos con voley. En voley tenemos veinticinco en total. Pero tenemos seis que practican tres deportes. Tres que también fútbol. Y cuatro que también básquet. Eso suma trece. Y para que llegue a veinticinco, le faltaría doce. El básquet. Básquet, básquet. Son veintiséis. Pero acá tenemos diecisiete. ¿Ok? Tenemos diecisiete. Para veintiséis le faltaría nueve. Todos están de acuerdo. Nueve. Diez. Sí, nueve. Ya está. Ya tenemos todos los datos. Y bueno, hay que sumarlos para ver. A ver, comenzamos. Comenzamos con veintiséis. ¿Ok? Todos los de amarillito suman veintiséis. Vamos a sumarlo nada más al resto. Ocho más doce suman veinte. Veintiséis más veinte son cuarenta y seis. Cuarenta y seis más tres sería cuarenta y nueve. O sea, todos los que pertenecen a algo son cuarenta y nueve. ¿Ok? Entonces, los que no practican nada. Los que no practican es igual a cuánto? A sesenta menos. ¿Cuánto dije? Cuarenta y nueve. No puede ser y me olvidé. No, perdón. Son sesenta. Sesenta. ¿Cuánto salía la suma, chicos? ¿Cuánto salía? Acá eran veintiséis. Cuarenta y seis. Cuarenta y nueve. Veintiséis menos cuarenta y nueve sería la respuesta. Y eso me parece que es veintiuno, ¿cierto? ¿Cierto? A ver. Tenemos acá veinte más treinta. Cuarenta y nueve. Sí, sale cuarenta y nueve. La respuesta sería vos. Sería once. Once, once, once. Desculpe. La respuesta es mal. Once sería la respuesta. Once. Ya está. Entonces, ahí nos quedamos.